¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, eh Hostia AuronPlayer es un poco exagerado Seguramente no sea para tanto No puede hacer tanta calor, ¿que no? Esto es ahora mismo 31 putos grados En esta habitación ahora mismo, eh Dime tú si no hace calor Está más caliente el ambiente que el palo de un churrero Es que no sirve de nada el ventilador este ¡Inútil! Es que eres un picao, no se te puede decir nada Enseguida te ofendes Ahora que ahora me cabreo y me paro, ¿no? Creo que me he pasado Quiero pedir perdón a todos aquellos ventiladores Que se hayan sentido ofendidos por mi comentario Me he puesto nervioso Yo creo que a cualquier persona le puede pasar esto Y de verdad que no volverá a pasar algo así Cambiando un poquito de tema Resulta que hoy estaba divagando un poquito por YouTube Y me he topado con un ser de Mordor Pero de los originales De esos de coger y ponerle el sello en la frente Mordor City ¡Pap! ¡Welcome! Pero este ser de Mordor tiene algo especial, ¿no? Normalmente a los seres de Mordor se les caracteriza porque son gente muy oscura Gente que graba siempre en su habitación Ahí en la soledad Pero este no, este es diferente Este no tiene ningún tipo de vergüenza Coge la cámara Y delante de todo el mundo en la calle Se pone a grabar unos vídeos Que es que son terribles, de verdad Yo he visto tres Y se me ha inflamado el recto Vamos a empezar por uno que es ¡Reporteros viajeros! ¡Sí! ¡Gran público! ¡Os quiero! ¡Oh! ¡Batido de unicornio! ¡Basta! 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 ¡Quítalo ya! ¡Quítalo ya! ¡Por favor! ¡Quítalo ya! ¡Pero esto qué es! ¿Qué coño es esto? ¿Es una broma? ¿Qué es esto? De verdad Dime por favor Dime por favor Que esto lo estás haciendo queriendo Para que la gente se ría Dime que no eres así Dime que no haces eso por la calle Por favor ¡Que alguien le dispare un dardo tranquilizante en el lomo! Ya se va notando que nos vamos poniendo nerviosos, ¿eh? 33 grados y no llevo ni 4 minutos de vídeo Por favor, hoy aquí me muero Hoy aquí con el farolillo Se ha ido a un hat de chichi La madre que lo parió A esto te aseguro yo Que te levantas a medianoche Y lo dices frente a un espejo Y aparece Satanás y te arranca la cabeza ¿De dónde sois? Los Estados Unidos Ah, de Estados Unidos Y hablas bien español Gracias Oh, 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 oh ¿Al Marina? Sí, me gusta el Marina Hoy, anoche Anoche, Marina ¿Esta noche vais? Esta noche vamos, sí, sí Ya sabéis, chicos Marina, banda Venga con su unicornio Unicorno A ver, a ver, a ver, a ver Una cosa es grabar un vídeo por la calle Esto lo hace mucha gente No pasa nada, ¿no? Pero lo que tú estás haciendo es un poco en plan Un poco loco, ¿no? Os habéis fijado que él va caminando Y a la vez la gente se va girando En plan ¿Pero esto qué es? Antonio Este barrio se va a la mierda Pero ojo Que aquí no queda la cosa En esta ocasión Nos quiere deleitar a todos Con una canción Que al parecer Ha compuesto el mismo Tiqui, 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 yao, yao Tiqui, tiqui, yao, yao ¡Grande! Hace calor Hace calor Yo estaba esperando un puticornio de color Y hagamos el amor en el balcón O en la plaza de Wall ¿Quieres bailar con el puticornio? ¿Cómo te llamas? Ocho Mar Oh, qué baile que nos estamos pegando Esta noche toca al Marina Uy, oy, 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 oy ¡Eres el amo! ¿Tienes un quinto de guerra, amigo? ¡Wey, bravo! ¡Sí! ¡Es el oso grande! ¡Te queremos, oso! ¡Que vaya bien! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Adiós! Tiqui, tiqui, yao, yao Tiqui, tiqui, yao, yao Nos vaya bien esta noche Al Marina, ¿eh? Yo realmente, ¿vale? Y yo no soy al Marina No sé ni qué es eso Pero si van al Marina Por algo Candy, Candy, Candy ¿A ella le gusta vacilar? ¡Dulce como Candy! ¿Le gusta el Ogyste? Basta ya Basta ya, por favor Por favor, en serio Me estoy muriendo ¡Basta ya! A ver, yo tengo una pregunta muy rápida Vamos a ver, pelo alcachofa Mi pregunta es la siguiente ¿Por qué subes estos vídeos a Internet? ¿Con qué propósito Los subes? ¿Qué crees que estos vídeos Nos puede aportar a nosotros? Pregunto ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Qué esperas conseguir? Es que... No lo entiendo No, no lo entiendo Para rematar la faena Y que ya no se explote el cerebro a todos A que nos dé un poco de embolia cerebral Mira que ya en Youtube he visto vídeos de mierda, eh Los tengo vistos a montones Pero es que como este Pocos he visto, de verdad Esto va a costar un riñón Ya te lo digo yo ¡Ay! Ya todo muy caro Lo sé el pienso también A que sí Al sueño el pienso Sí ¡Marina! ¡Marina! Es muy lamentable Pero también hay que tenerlos así de gordos Para hacer semejante mierda Por la calle Que te esté mirando todo el mundo Yo no me atrevería a hacer esto De verdad Yo no tengo huevos A hacer esto en medio de la calle ¿Qué? ¡Gracias!